Web Spanish Enfermedades respiratorias Doctor, Doctor Salvador Lozano ¿Cómo está Dolores? Ahora, ¿cuáles son sus síntomas o molestias? Bueno, Doctor, vengo porque casi no puedo respirar Siento que se me cierran las vidas respiratorias Eso sucede sobre todo cuando estoy en lugares donde hay mucho humo de cigarrillo O cuando estoy cerca de productos químicos Creo que es un asma severa A ver Diga 33 Solo necesita una nebulización Es decir, unas sesiones en las que se pondrá una mascarilla con medicinas que le permitirán abrir los bronquios Solo una nebulización Pero, Doctor... ¡Casi no puedo respirar! De lo contrario... Necesitaríamos una radiografía de sus pulmones Y según los resultados podríamos definir con cuál se quedaría ¿Con cuál me quedaría? Sí Le extraeremos un pulmón y le dejamos el otro Una operación de extracción del pulmón Hace tanto tiempo que no hago una Venga mañana para que la vea el radiólogo El doctor que se encarga de las radiografías Una operación de los pulmones Dolores Dolores Se fue Seguramente preferirá la nebulización En esta lección aprendimos que El asma es una enfermedad de las vías respiratorias Caracterizada por la dificultad para respirar Y que la nebulización es un tratamiento médico Que consiste en la administración de medicamentos a través de las vías respiratorias WebSpanish Connect with your teacher today El asma es una innovación ¿iete Gracias.